Ustedes saben, amigos oyentes, que haciendo un vivo me encontré con algo muy extraño. Se los voy a mostrar a todos ustedes. Este árbol que está atrás de la redacción de Entre Ríos ya, que nos acompaña siempre que hacemos un vivo. Una vuelta haciendo un vivo, notamos que había un nido. Y allí vemos, nada más ni nada menos, que a quién. A ese ave. A ver si me dejan en el comentario y lo conocen, de qué ave se trata. Es un ave muy cantora de la provincia de Entre Ríos. Es un árbol que está muy bajito y que el nido apenas lo alcanzo. Si quiero agarrarlo, lo agarramos, pero por supuesto que por cuestiones de cuidar a nuestra naturaleza no lo vamos a hacer. Yo tengo una escalera, acá les voy a mostrar. Y lo que hicimos es mostrar con la cámara que hay adentro. Ustedes saben que nos encontramos que ya tiene sus pichones este nido de qué. A ver si me dicen el ave. De qué ave no les voy a... A ver si ustedes la reconocen. Y verdaderamente me puso muy contento. Y nos puso gente de Entre Ríos ya cuando notamos. Este nido donde nosotros hacemos siempre la transmisión. Y miren, ahora les vamos a mostrar lo que ya tiene ave. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de estas pequeñas imágenes que nos pareció. Está bueno tomarlas como para que ustedes la tengan en cuenta y que vean cómo ellos buscan de algún modo algún lugarcito como para anidar, poner sus huevos y tener después, bueno, claro que sí, sus pichones. Así que en el comentario quiero que nos agreguen de qué ave se trata y si les ha pasado alguna experiencia similar. Este es un árbol de limón. Recordamos que está detrás de la redacción de Entre Ríos ya. Y nos dimos cuenta porque un día estábamos haciendo una transmisión y uno de los oyentes, uno de los televillentes, como decimos nosotros, nos habían puesto de manifiesto de que había un nido allí. Y allí, por supuesto, lo vimos. Entre Ríos ya. Entre Ríos ya.